Lo que no sé si sabían de mí es que yo viví más de 10 años en Estados Unidos y uno de mis superes favoritos es este, se llama Trader Joe's, me encanta, tiene muchísimo que no vengo, pero pues vamos a entrar a ver qué encontramos. Bueno, vamos entrando, a mí me encanta este super porque además es muy natural, tienen como cosas que normalmente tienen como productos de buena calidad, que son orgánicos, tratan de no utilizar cosas malas para la salud, como que cuidan mucho que sean productos buenos para la salud y tienen cosas padrísimas y diferentes. Les voy a ir enseñando lo que encuentro, la verdad es que tiene mucho tiempo que no vengo, entonces no lo conozco tan bien ahora, pero vamos a ver qué encontramos. Miren, quiero que vean como casi todos los productos son de su marca y es padrísimo porque además cuidan mucho los precios, no es una marca carísima, pero tienen cosas bien, bien ricas, tienen también una influencia mexicana, entonces de repente hay como salsas interesantes, este que no sé qué es, como de... Tienen muchas papas. Estos me gustaban muchísimo cuando vivía acá, son pretzels rellenos de peanut butter, de manteca de maní, sabe buenísimo, la combinación del azúcar con el salado es buenísimo. Otra versión para las que no les gustan los cacahuates, hay unos de almendras, esto yo no los había probado, son nuevos, pero también se ven muy buenos. Esta ya es la versión super pro, son los mismos pretzels, pero cubiertos de chocolate, se ven buenísimos. Vamos a comprar algunas cosas, estos no, pero vamos a comprar algunas cosas para enseñarles al rato, Shelly nos va a enseñar si saben rico o no. Pasionó que encontramos estos, cuando era chiquita se los comía, entonces se los vamos a llevar y al rato les decimos si les siguen gustando, porque tienen muchos años que no se los comen. Yo soy quieto y me emocioné ahorita que vi estas, pero hay que leer las etiquetas, vean como tiene arroz y otras cosas que pues no sirven para la forma de comer que yo como. Ahí va Shelly en el super bailando, como siempre hace. Uno de los favoritos de Bodhi, nuestro perrito, entonces como siempre le traemos un regalo de los viajes. Bodhi, aquí viene tu regalo, vamos a poner si te gusta, espero que sí te guste. Los amantes del vino tienen una gran selección de vinos, ahorita nosotras no vamos a comprar vino, pero sí hay cosas bien ricas. La selección de helados, Shelly está llorando porque quiere llevarse muchos, pero pues no nos podemos llevar. El mochi, el mochi nada más. Se quiere llevar el mochi, voten, se lo deberíamos de llevar sí o no, pero cabe mencionar que vamos a subirnos a un crucero y no tenemos donde congelar. Entonces es un no, hay té verde, y estos que se ven buenísimos, uve mochi, de uva y de strawberry. Y hay paletitas. Y hay paletas, y vean esos macarons, se ven buenísimos, la verdad todo se ve buenísimo. Y vean como la gran mayoría de las cosas son marca Trader Joe. La selección de arriba es bien rica, a mí me encantan estos almond butter cups. Y tengo por aquí una cosa que me fascina, déjame ver si la encuentro. Estos dark chocolate peanut butter cups son buenísimos. Y tenemos estos mini chocolate peanut butter cups. Es que sí es delicioso este lugar, pero hay uno en especial, este, el English Toffee. Esto es una locura, no saben qué delicia. Estos dark chocolate caramel cover cups, sí amo Trader Joe's, definitivamente es una de mis tiendas favoritas. Gomitas, 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 gomitas. Y Shelly, ¿qué? Gomitas, las gomitas sí las llevamos. Y otras gomitas, está bien, basta. Gomitas, Shelly ganó gomitas. Estas gomitas están padres porque además son gluten free y son, si no me equivoco, veganas. No sé si son veganas. Esto se ve buenísimo, es arroz de coliflor ya preparado. No, desgraciadamente no tengo dónde hacerlo aquí, pero de verdad se ve delicioso. Antes del arroz también hay como millones de tipos de arroz. Hay con tofu. Aquí dice Shelly que hay con tofu, hay hay silla, shrimp. Ah, y estos curries también creo que son buenos. La verdad es que sé mucho que no los comen. Lo que está padre también de este súper es que como que hay cosas de todos los países. Si ven en este poquitito que les enseñé, pues hay de todo. Estas son de la India. Creo que hay arroz. Este también tiene arroz. Y como que también tienen mucho vegetariano para las personas que no comen carne. También hay toda una sección de productos preparados. Estamos viendo cuál se nos antoja. No sé qué pensar de él, es como mango con jícama y una vinagreta. La verdad se ve raro, no lo vamos a comprar, pero se ve interesante. Estoy mirando la sección de quesos y miren, hay quesos veganos. Todo marca Trader Joe's. Son buenísimos. Este está hecho de nuez de la India. Y miren, acá están las pastas. Hay como millones de tipos de pastitas. Esta es carne vegetariana que también es muy buena. En quesos hay muchísimos, este sí es como un problema para mí porque tiene una selección grande de quesos. Y la verdad es que no sé qué vamos a comprar. Miren, estas barras yo las comprobaba mucho cuando vivía acá. Tengo un hijo que no come tan bien. Y estas barras tienen muchísima proteína. Esta en especial la de brownie le encanta, le vamos a llevar. Y aquí hay otras, son hechas específicamente para niños. Las pueden pedir en Amazon también, la verdad. Pero a mi hijo, que es bien difícil que le guste algo, estas sí le gustan. Estas se ven interesantes. Me la tiraron, nunca las he probado, pero las vamos a probar. Compramos millones de cosas y ahorita las vamos a probar. Y las vamos a probar en una escala del 1 al 3. Entonces cada una vamos a votar por cada cosa. Uno siendo lo peor y tres siendo lo mejor y dos pues más o menos. Entonces bueno, vamos a empezar. Y la primera son estas palomitas que nos latieron mucho. Son palomitas de especias y hierbas. Entonces vamos a probar. Y tú mientras ve abriendo el siguiente, Shelly, para que vayamos. Ok, ¿lista? A ver, son como verdes. Verdes. ¿Sí? Yo sí les pondría un 3. Están buenos. Yo sí me podría ver en una película comiéndome esto. Yo siento que están muy buenas, pero tienen mucha sal o algo así. O sea, siento que están muy saladas. A lo mejor sí, pero si les echamos limoncito y salsa quedan perfectas. Estas, 100%, un 3. Ok, vamos con el siguiente. Vamos a intentar estas. Si quieres, voy abriendo otra, Shelly. Estas son unas chips de salsa verde. La señorita del súper nos dijo que son una maravilla. Que si las probáramos, entonces las vamos a probar. Nos dijo que son una maravilla. Y que ya no necesitan salsa. Y están buenísimas. Creo que todo lo que compramos es marca Trader Joe's, pero estas sí son marca Trader Joe's. A ver. Muy buenas. Sí están buenísimas. Sí saben mucho a salsa verde. Sí te las podrías comer así. No pican. Nada. A lo mejor yo las pondría en un platito con un poquito de queso y al microondas y salen buenísimas. Ok. Este no lo vamos a probar ahorita. Estas son unas mentas, pero no. ¿Qué más? Las iba. ¿Qué? Estas barras. Se las enseñé en el súper. Estas barras son buenísimas para las mamás que tengan hijos que no comen tan bien. Estas barras tienen proteína. Yo se las doy mucho a mi hijo, que le cuesta trabajo comer proteína. Son hechas para niños. Y estas sí le gustan. Vamos a probar si a Shelly le gustan. Ella sí come muy bien. Es muy chocolate. Sí, son sabor brownie. Para mí es un poco demasiado dulce, pero a mi hijo sí le gustan mucho. Yo le pondría un dos, pero son tres en funcionalidad. ¿Tú? Yo un dos. O sea, porque sí están muy empalagosas. No sé, o sea, están muy brownies. Pero sí te las comería así, o sea, para cubrir una proteína. Bueno, ahora vamos a probar estas, que son tortillas de maíz azul. Son de Trader Joe's también. A mí estas me latieron. No estoy pudiendo abrir nada al día de hoy. Sí, están igualitas a las de la foto. A ver, Shelly. Ay, están muy bonitas. Sí, están bonitas. Son color lactando, miren, moraditas. Sabe a papa. Saben bien, pero siento que solas no saben a nada. A diferencia de las palomitas. ¿Le podrían echar la sal que le sobra a las palomitas a estas? ¿No? Como que les falta un poquito de sabor, pero no están mal. Son como totopos, ¿no? No me volvieron loca. Están más o menos. Después, jalapeños. Esto me latió muchísimo. Espero que esté bueno, porque se me antojó muchísimo. Son jalapeños crispy. Y dice que se los puedes echar a ensaladas, a sushi. Aquí dice que se lo eches a todo. Siento que me van a picar, a ver. Siento que sí pican. Sí, sí van a picar. A ver, tú probar primero. Ya, digan que sea valiente, sea valiente. Está muy bueno. O sea, pero casi no pican. No, sí pican. O sea, sí pican, pero te comes muchos. Sí me gustó. No sé. O sea, sí sientes el picante acá. Sí, sí pican y no sé si están... Están ricas para poner un poquito arriba de una ensalada. Sí, no. O sea, si te los comes como una... Así, como una botana, ¿no? No sé si me hizo tan... Me tenía muchas expectativas de este y no nos hizo tan felices. Le vamos a poner un 2. Está demasiado grasoso. La sentí muy grasosa. Me las imaginaba diferentes, la verdad. Pues, estos sí. Después, estos. Estos, Shelly se emocionó cuando los vio. Como saben, nosotros vivíamos acá. Y estos le encantan. Los comía cuando eran chiquitas. Entonces, vamos a ver si les siguen gustando igual. O ya perdieron su encanto. Son navesitas. Navesitas de queso. ¿Sí? Sí salen muy buenos, la verdad. Después. Ahora vamos a probar este. Que yo estoy emocionadísima de esto. No saben cómo los amo. Ya los conozco. Los he comido por muchísimo tiempo. Estos son como nuggets. O sea, como pedacitos de pretzel. Adentro tienen crema de cacahuate. Son una delicia. Quiero que proban. A ver. O sea, a mí me gusta mucho porque tiene el sabor dulce a la crema de cacahuate. Y afuera son saladitos. Sí, está muy bueno. Un trío. Estos son súper tres. Casi cinco. Buenísimo. Se los juro que si pudiera me comía toda la vuelta completa. Maravilloso. Nos queremos, Trader Joe. Nunca dejen de hacer estos, por favor. Nos encantan. 100% los queremos. Vamos. Ok. Estas son gomitas. Estas son gomitas, pero estas no las vamos a abrir porque seguro saben a gomitas. Vamos a abrir las otras. Ok. Para no abrir tantas gomitas. Hay varios tipos de gomitas. Estas son como fruit jellies. Estas son en cuadritos y hay varios sabores. Y se ven ricos. Y estas son otras. Vamos a probar estas para no abrir. Estas tienen azúcar y esas. O sea, tienen encima azúcar y esas. Vamos a abrirlas a ver. Disculpen, así abro las cosas cuando no tengo con que abrirlas. Y estas. No sé por qué siempre las rojas se ven más ricas. No sé si a todas les pasa igual. Y estas también son muy buenas. Gracias. Creo que la tuya es de uva y la mía es de salsamora. Buenísimas. Muy buenas. La verdad sí están buenísimas. 5. 100% recomendables. Otro producto que se sacó un 5. Pero este lo esperábamos. La verdad los dos que se sacaron 5. Esperábamos que buenísimos. Entonces, este es cereal. Estos son como un cereal que hay muy popular. Porque no vamos a decir marcas acá. Este es el otro, pero este es con fresa. Entonces vamos a probarlo. Hay de dos colores. Hay rosita. La verdad sí está muy rico. Está muy rico este cereal. Me sorprendió. Tiene muy poco sodio. Bueno, dice en la cosita acá. Muy poco sodio. Esto está rico. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. No, estoy ya. Vamos a decirles, pues creo que nos gustaron. Espero que hayan disfrutado este video. Vamos a ir, o voy a ir. Y esperamos que Shelly me pueda acompañar muchas veces a diferentes superes en diferentes partes del mundo. Así es que si les gustó, denle like. Póngannos sus comentarios. Vamos a ir a lugares más raros. Esperemos en algún momento pronto. Y pues los ganadores del día de hoy que cumplieron con las expectativas. Creo que fueron los peanut butter. Y las gomitas. Las gomitas y los... Bueno, y ella estos y yo no tanto, la verdad. Pero ella estos. Creo que recomendación también las D-bars. No se les olviden, son muy buenas. ¿Dónde están las D-bars? Las D-bars. Acá están. Muy buenas para los niños. Proteína. Y creo que la decepción fueron estos. No nos gustaron. O nos gustaron, pero no tanto porque tienen mucha grasa. Y a ella le picaron mucho. Bueno, pues muchas gracias a todas. Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado el video. Gracias Shelly por acompañarme. Les mandamos un beso. Bye. 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 Bye.